...que es, si hay algo que no se lo puede llamar a Luis el discriminador, al contrario, es una persona que está luchando contra la discriminación constantemente y con la inclusión, peleando para que haya cada vez más inclusión en este país y sin embargo tenemos ciertos sectores que, bueno, con ese odio visceral que tienen a cierta clase social pueden llevar adelante una denuncia como esta y lo peor de todo es que parte de esa corporación judicial que tenemos también haga lugar a este tipo de denuncias. En primer lugar, como dije antes, repudiamos totalmente este tipo de avance de la justicia, nosotros vamos a acompañar a Luis, siempre somos de la familia de Luis, venimos del mismo lugar y creo que, bueno, siempre que pasa una situación así, me acuerdo a lo que me dijo Néstor cuando apenas había recuperado mi identidad y una de las cosas que yo veía era que a mis apropiadores, una ama de casa y un carpintero, lo estaban procesando de una manera como se avanzaba en la justicia y como lo tenía que hacer el juez Markevich y sin embargo lo estaban destituyendo por actuar de la misma manera con la señora Ernestina de Noble y yo mostré mi enojo a Néstor y Néstor me dijo eso es lo que nosotros sabemos que la justicia no es para todos los iguales y eso es lo que nosotros vinimos a cambiar. Y sin embargo, después de más de un año de tener aprobada una ley en diputados y una corte suprema que anuló esa ley para democratizar ese poder judicial que desde la época de la dictadura no lo pudimos tocar y digamos son como una plebe la verdad que nada, ver estas actitudes de la justicia, ver que lleven adelante situaciones porque díganme si parte de la militancia del kinderismo no podría hacer denuncias constantemente de este tipo con los términos que se le adjudican a nuestra compañera conductora, presidenta a todos los diputados, a todos los ministros y sin embargo no estamos en eso porque nosotros lo que creemos es que la política y la construcción de un país se construye desde otro lado y desde otra manera. Así que nada, Luis, todo el apoyo de los compañeros de la Cámpora, de los diputados tanto provinciales, nacionales, de nuestra organización, de todo unión organizado y obvio que ya sabemos de dónde viene esto y como dije antes es aberrante que la justicia le dé lugar a una denuncia de este tipo.